¿Qué es la televisión en Venezuela? Las empresas que hacían novelas acá la situación se les ha puesto un poco más difícil con respecto a los presupuestos. Hay muchos compañeros de trabajo que han tenido que emigrar a otros países buscando, siguiendo esa pasión y esa entrega total por lo que sienten y lo que les gusta hacer. Las empresas de fuera o la vida que puede tener una actora afuera también es un poco difícil, es un proceso donde te adaptas, estás más tranquilo. No sé para dónde va la... o no sé dónde está la televisión de Venezuela. Lo que sí sé es que está muy difícil, se hacen menos novelas, hay menos dinero, situación país, situación dólar paralelo que es grave. Hay escasez de todo, hay escasez de novela.